Ahora faltarían las líneas nulas para tabiques que no están en las vigas. Vamos a eliminar ya estas líneas blancas. Si vivieron en un inicio, cada quien debe tener su manera de ir controlando muy bien las cargas o de tener puntos de control siempre para que no cometan errores. No es simplemente conocer los comandos, porque a veces olvidas, omites cosas. Entonces siempre van a tener así herramientas que te permitan controlar que estés trabajando bien. Por ejemplo, habíamos dicho para líneas nulas la de aquí. Aquí vamos a dibujar una línea nula. Vamos a requerir primero medir. Bien, esto va a demorar un poco más, desde el eje hasta el otro lado, 0.88, desde el eje hasta aquí, ¿cuánto hay? 1.20. Entonces, solamente para cargar este tabique vamos a demorar, miren cuánto. Primero, ubicamos en qué lugar es. Necesitaríamos también esta distancia, ¿no? Desde aquí el eje hasta la mitad del tabique. ¿Cuánto hay? 2.12. Muy bien. Hacemos un reference point en qué lugar está en el eje 8. Aquí dibujamos un punto de referencia. 212 en X entonces. Ahí está. 2.12. Aquí y se dibuja acá. Perfecto. Y luego hemos visto que era 880.88 hacia arriba. No, error. Era en Y. Sí, 880 y 1200 hacia abajo. 1200 hacia abajo. O de nuevo, hacia abajo negativo. Ahora sí. Con eso estaríamos ubicando recién un reference point, pero faltaría dibujar la línea nula. Cómo es una línea nula, de la siguiente forma. Este comando, dibujo de vigas y columnas. Y aquí, en las propiedades, buscamos la opción ninguna. Para poner ninguna, miren, vamos a dibujar a partir de dos puntos. Que ya hemos definido. Tiene que salir reference point para que se dibuje adecuadamente. Y ya. Ponemos escape. Este es como si fuese una viga. Pero como pueden ver, tiene un color distinto. En primer lugar, si hacemos clic derecho. Y vamos a... Aquí a... Assignments. Vemos sección. Ninguna. Propiedades ninguna. Brazos ninguno. Todo. Nada. No tiene propiedades. A esta se le denomina una línea... Línea nula. ¿Para qué sirve? Sirve para justamente eso. Cargar. Poder cargar esta zona. Pero sin que esta viga participe. Pues en el... En el edificio. No... No suma rigidez. No suma peso. No suma nada. Tan solo sirve para poder colocar la... La carga. En este caso. La cara que vamos a tener. Aquí. En esta zona. Este tabique. A diferencia del tabique, por ejemplo, del eje D. Este tabique llegaba hasta la parte inferior de la viga peraltada. Por lo que su altura era 2.15. Sin embargo, este tabique va a llegar hasta la parte inferior de la losa. Por lo tanto, su altura va a ser distinta. Su altura va a ser... 2.65 menos la altura del peralte de losa que es .17 y .20. Vamos a tomar .20 como promedio. No hay ningún problema. Es cosa mínima. Nuestro valor, entonces, para estos tabiques va a ser de .534. Entonces, tomemos ese valor. .534. Ya la seleccionamos. Vamos a cargarla, entonces. Antes de eso. Esto de aquí también sabemos que se repite abajo, ¿no? Aquí sí vamos a poder aplicar perfectamente el... Se repite. Muy bien, sí. Aquí está. Esta. La vamos a cargar. Ahí vamos dibujando todas y las cargamos al mismo tiempo. Vamos a dibujar una desde la placa hasta abajo. Para eso no es necesario usar reference points. Porque si tenemos aquí el reference points. Digo, no es necesario usar... Sí. Dibujar este. Sino que directamente utilizamos el que ya está aquí. Hasta que aparezca 90 grados. Si no aparece, vamos a... Snap Options. Y seleccionamos todas. Igual que en AutoCAD, son los objetos de referencia. Aplicamos. Cerramos. Y aquí. Perpendicular. Perfecto. Y ya está. Tenemos otra línea nula. Ahora lo que vamos a hacer es... Cargar estas líneas. 30 frames. Perfecto. Asignamos. Las cargamos. ¿Con qué valor? Habíamos calculado aquí ya. Punto 53.3. Se selecciona de más. Aquí y aquí. Punto 53.3. Ponemos agregar. No se olviden. Es importante agregar. Y aplicamos. Y se cargó perfectamente. Ahora estas de acá ya podemos... Replicarlas. Con un mirror. La manera correcta de hacer esto es... Regresando One Story. Seleccionamos ambas vigas. Y ahora sí vamos a... Utilizar este espejo. Los puntos ya los conocemos. Y aplicamos. Y ahora sí vemos que solamente se han duplicado... Si seleccionamos aquí. Un frames. Y ahora dos frames. Una vez que tenemos esto. Ya sabemos que estas vigas están... Están cargadas. Normal. Lo que vamos a hacer es... Replicarlas hacia arriba. La vamos a replicar piso a piso. Desde el número 15. Desde el 2 al 15. ¿No? Y ok. Vamos a esperar un instante. Y en general este va a ser el proceso que vamos a seguir. Dibujamos las vigas del lado de arriba. Luego. Replicamos un solo piso. Y luego la replicamos hacia arriba. Muy bien. Estamos en One Story. Sigue habiendo una sola viga aquí. Subimos. Y está. Digamos el tercer piso. Solo hay una viga. Perfecto. Cri derecho. Y la carga está bien asignada. Entonces. El procedimiento del protocolo funciona. Esa es la manera en la que vamos a actuar. Muy bien. Ya hicimos para este lado. Viendo que otros casos más tenemos. Vamos encerrando en círculos entonces. Los que ya están. Solo del lado de arriba. Faltaría esta de aquí. Y esta de acá. Y la de aquí. De aquí hasta aquí. Vamos a considerar que está continuo. La puerta vamos a considerar su peso normal. Como si fuese tabique. Esto nos va a facilitar un poco el trabajo. Entonces vamos a ubicar solamente este punto. Y la línea nula. Ya se va a poder dibujar fácilmente. Acotamos entonces. Desde aquí. Hasta el eje. 1.98. Y desde aquí. Nuevamente hasta el eje. 1.98 y 2.71. A partir de este punto. ¿No? Muy bien. Vamos acá. Dibujar. Un punto de referencia. ¿Cuál es el punto coordenado? Sería B7. B7. En Y. 1.980. Y en el otro 2. En X. 1.980. Y 2.710 en Y. En Y. 2.710 en Y. 1.980. Desde B7. Entonces desde aquí. Acercamos. Hacemos clic acá. Y ya se nos dibujó el punto. Ahora sí. Otra vez. Línea nula. Línea nula. Muy bien. Ninguna propiedad. Desde aquí. Hasta que salga la opción de perpendicular. Se ha desactivado nuevamente. Volvemos a activar todo. Y aquí se está. Perpendicular. Muy bien. Esperamos. Se está mezclando con midpoint. Aquí hay mejor. Desactivar la opción. Snap. Para midpoint. Para punto medio. Punto medio. Aquí está. Ahora. A ver. Ahora sí. Y de este lado también. Hasta acá. Perfecto. Muy bien. Ya dibujamos esas líneas. Sería esto. Luego. Vamos a dibujar. De aquí. Hasta aquí. Sería de aquí hasta acá abajo. Normal. De forma continua voy a dibujarlo. De aquí hasta acá. De igual forma esta viga no pertenece a un eje. ¿No? Aquí. Desde aquí. Hasta la columna. No está dibujándose correctamente. Desde aquí. Así que salga perpendicular. Perfecto. Vemos que no. Este tabique está un poco movido. Debería coincidir más o menos con el eje de la viga. No lo está haciendo. Bueno. Es algo mínimo. Normal. Ahora vamos a cargar esta viga. ¿Con cuánto? Es de ventana. Entonces ventana. Ya sabíamos el valor. Esta de acá. Cargo muerta. Agregar. Era 0.343. Y aplicamos. 0.343. 0.343. Perfecto. Mire muy bien que estamos trabajando en el piso 3. Quizá debemos trabajar en el piso 1. Pero no hace mucha diferencia por ahora. Entonces ya está. Línea nula. Esto ya lo cargamos bien. Y ahora. Pasamos. Para este lado. El eje C. Si ha sido bien cargado. Faltaría esta línea nula de acá. Ubicamos otra vez. Vamos a acotar. Desde el centro. Hasta el eje. 1.20. Y desde el centro. Nuevamente hasta el eje. 0.67. Es decir. En X. A partir del punto. C7. C7. Tendríamos en X. Menos 1.200. 1.200. Reference point. En X. Estamos diciendo. Menos 1.200. Y en Y. 670 positivo. Desde el punto. C7. Entonces. C7. Aquí. Y se dibuja. Y. Perfecto. Ahora líneas. Perpendicular. Muy bien. Y de aquí. Y hasta acá. Perfecto. Continuamos. Entonces. Ya estaría. Esto si puedo también cambiarle de color. Quizá. Para hacer ese control. Pero seguiré con los círculos. Ya está este. Ya está el de acá. Ya está lo de aquí. Y también está lo de aquí. Y lo de aquí que acabo de cargar. En todo caso. Faltaría esta línea nula de acá. Para poner esto. Dibujo la línea nula. Entonces. Desde la mitad. Midpoint. Ahora sí serviría tener un midpoint. Ahora sí. Hasta. Aquí de nuevo. Y ya está. Perfecto. Sería esto que está aquí. No. Esta línea. Muy bien. Continuamos. Entre el eje D. C y D. No habría más. Líneas nulas. Del D al E. Tampoco. Del E al F. Veamos. Si. Tendríamos. Esta línea nula de aquí. Y la de acá. Muy bien. Entre el E y el F. Tenemos que ubicar ciertos puntos de referencia. Voy a poner pausa el video para continuar. Muy bien. Prácticamente he dibujado ya las pocas líneas nulas. Las pocas líneas nulas que faltaban. Y a continuación voy a empezar a cargarlas. Son un poco distintas. No todos son iguales. Vamos viendo por ejemplo. Aquí. Ha desaparecido las cargas. No recordamos muy bien cuáles están cargadas. Podemos poner ya saben. Clic derecho en una viga. Y saber. Las cargas. Acá no tienen carga. Aquí si está cargada. Muy bien. Entonces faltarían todas estas de acá. Entonces. Aquí. Veamos que condiciones tienen estas. Estos tabiques. Hasta arriba. Hasta arriba. Todos hasta arriba. Todo normal. Todos. Y hay pocas que tienen ventana. Las que tienen ventana serían las excepciones. Toda. Salvo la de aquí que tiene ventana. Está comunicando. ¿No? Todo lo demás funciona normal. No tiene ventana. Eso es sin importar el piso. El nivel. El primero y el segundo. La única diferencia era en la parte central de allí. La distribución era exactamente la misma. Así que no. No hay problemas. Ahora. Entonces. Señalo todo. Seleccionamos casi todas. Menos la de aquí. Muy bien. Todo menos esa. Aunque aumentaría un poco por estos extremos. No sería muy. Ilógico considerar todo de una vez igual. Para no complicarnos tanto. Entonces. 0.5333. No se olviden agregar carga muerta. Bien. Aplicamos. Y ahora sí. Confunde un poco las cargas. Vamos a limpiar. Sí. Pero no olvidando que todas. Tengan exactamente la carga. ¿No? A ver. Comprobamos. Carga. Si tiene. También tiene. Tiene. Todas tienen carga. Muy bien. Ahora como ya he dicho. Voy a proceder a. A replicar. Para facilitar esto un poco. Voy a eliminar. Voy a ocultar. Las. Columnas. Y las dosas. Y los muros. De esta forma será más sencilla. Seleccionar. Bueno. Continúo aquí. Hay acá. Esta. Esta. Esto. Esto. Esas serían. Sí. Mis líneas nulas. Y entonces voy a aplicar. Acá. El espejo. De aquí. Hasta acá. Ok. Esta replicando. En OneStory. Entonces. Abajo de tendremos. También. Estas mismas cargas. Y derecho para comprobar que esté bien cargado. Perfecto. Ahora las seleccionamos nuevamente. Confunde un poco. Las líneas. Vamos a. Otra vez a activar los objetos mejor. Y serían. Esta. La de aquí. La de aquí. Esta no se ha copiado bien. Vamos a. Nuevamente. Replicar. Acercamos un poco. Falto replicar este pedazo. Ya está. Se guarda el espejo. Ponemos OK. Y rápidamente. Como es un solo elemento. Se duplica. Sin problemas. Ahora aquí. Seleccionamos. Para poder. Replicar hacia los pisos superiores. Estamos en el piso 3. ¿Cierto? Entonces tenemos que replicar. Primero hacia el piso. Del 4 al 15. Luego machucando control. 1 y 2. Muy bien. OK. Va a demorar esto un poco. Pero se va a hacer. Hemos tenido un ligero error. Aquí. Esta. Esta viga. No debimos considerarla. Al momento de replicar. Ahora. Tenemos. Dos vigas de estas aquí. Así que vamos a. Eliminar una. Dentro de poco lo haremos. Cuando termine este proceso. Eso. Entonces. Con eso ya hemos terminado. Estaríamos terminando. ¿No? Con este. Parte. Que es el paso número 7. Asignar cargas estáticas. Como ven. No es tan. Rápido. Es fácil. Pero no es rápido. Hemos cargado vigas. Lo que más demora son las líneas nulas. Pero ya. Está hecho. Y estaríamos acabando. Con este paso 7. Luego vamos a hacer. La definición de la masa. Tenemos que hacerle entender al programa. Como es que queremos que. Calcule la masa. Para poder. Aplicarla. En el análisis. Del edificio. ¿No? Veamos. Ya replicó. Muy bien. A ver. Voy a señalar aquí. Y tengo exactamente. Claro. Dos frames. Debería tener solo uno. Selecciono. Y voy a. Eliminar. Ahora solo me quedo con uno. Eso es lo correcto. Muy bien. Entonces ya. Las cargas han sido dadas. Perfecto. Todo está bien. Todo está bien.